Se sabe que Culiacán, Sinaloa, es la cuna de la mejor música del regional mexicano y por eso está aquí Guillermo. ¿Qué tal? Guillermo es un reconocido productor musical, pero mejor que sea él, Guillermo Pascual, quien les cuente, ¿qué está haciendo aquí en Culiacán, por favor? Bueno, es un placer estar aquí contigo, sé que tienes una gran trayectoria, has apoyado mucho siempre esta música y bueno, yo soy agradecido, ojo, que toda gente te quiere mucho, tú sabes que tienes una larga trayectoria y bueno, pues más que nada quería compartir contigo, pues estar en este trabajo que estoy haciendo para una compañía Sama IPM, el cual estoy produciendo y que quiero hacer música norteña, tradicional. Entonces dije, voy a ir a Culiacán, Sinaloa y contacté a los chicos que ya había trabajado en varios proyectos de Admirables de Sinaloa. Que estás con el mejor grupo. Hombre, eso espero, que estoy aquí con el mejor grupo de Sinaloa y trabajando, pues haciendo música para esta compañía, como te he dicho, de IPM. Sí. Tratando de hacer música para series de Netflix, que ahora se ha puesto muy de moda toda esta historia, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero lo importante aquí es que él está creyendo en el talento sinaloense, en el talento de Culiacán, como son los admirables. Y por supuesto, aquí tenemos a nuestra espalda el Estudio Cabrera, que por todo mundo es reconocido. Entonces, vienes a hacer lo mejor con los mejores y como siempre, que tú eres uno de los mejores que está haciendo esto. Porque hay que decirlo también, no es guayabazo, hay que decir la verdad como es. Entonces, ¿qué es lo que en sí estás haciendo? Como te he dicho, he decidido trabajar con un grupo norteño, los ingredientes tradicionales como es el bajo sexto, el acordeón de botones, el bajo, la batería y voz. Y quizás en algunas canciones, pues esa voz va a ser una voz un poquito más agresiva, donde se pueden utilizar determinados términos, un poquito violentos, como quieras llamar. Pero pues todo es parte de una teoría que hay y bueno, pues puede ser creíble, no puede ser creíble. Van a ser historias, fantasías, leyendas, cosas que pueden impactar mucho para lo que son estas imágenes, estos productores que están demandando. ¿Serían corridos? Pudrían ser corridos. No sé lo que quiero decir con narco corridos, porque para mí corridos y narco corridos son muy parecidos. Ok, corrido es narrar una historia sin decir nombres de personalidades. Y narco corridos es hablar contando una historia de un personaje que trabaja en el narcotráfico. Bueno, a mí me gusta más la historia de, como yo no soy de este país y pues desafortunadamente yo no sé quién para hablar de estos problemas, ni de política, ni de nada. Entonces me gusta más hablar de ciertos personajes que, pues bueno, cada uno puede imaginarse que puede ser un nombre, que puede ser una fantasía, que puede ser una historia, que puede ser una leyenda. No lo sé, yo sí, o sea, no, que cada uno lo haga, yo no, a mí no me gusta decir que si eso está bien, que si está mal, o sea, no sé quién para hablar de ello. Sí, o sea, de alguna manera son historias ficticias y ya el público elegirá qué personaje puede ser, ¿no? No vamos a entrar tanto en esos detalles. Y además de eso, ¿qué más vienes a hacer a Culiacán? Porque ya tenías rato de no estar por acá, ¿no? Bueno, vengo sobre todo a disfrutar de vuestra gastronomía también, porque tú sabes que a mí me gusta mucho el aguachile de limón, es mi favorito. Ya me llevo Fernando, pero espero que antes de mí me vuelva otra vez y sobre todo aprender mucho más de lo que sois vosotros, ¿no? De vuestra cultura, de seguir entendiendo más vuestro significado para poder plasmar esta música y que la gente vea algo real. Porque esto seguramente lo puede hacer en Estados Unidos con músicos de sesión, pero al final digo, no, yo quiero, me voy al Estudio Cabrera con José Ángel, ya he trabajado con él, me voy con estos músicos de Amirables de Sinaloa, que ya los conozco, y aquí estoy. Y como te he dicho, es un placer de volver a verte, corazón. Pues muchas gracias, el placer es mutuo. Y cuéntame, ¿qué has adoptado de nuestra cultura en tu vida? No solamente profesional, ¿no? ¿Qué has adoptado? Mira, llevo viniendo aquí desde el 91. Venía con grupos de rock muy pesados, donde iba un circuito un poquito más underground, bajamos por otros territorios, y en cada sitio me iba probando estas cosas, viendo lo que es parte de las antiguas civilizaciones. Siempre me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. Me voy para la zona de Quintana Roo, Yucatán, y ahí me tomo una cochinita pibil, o sea, como ves, aquí me han dicho que también está muy rica, ¿no? Habrá que probarla, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, siempre me ha gustado mucho los diferentes estilos de música, los instrumentos. Hoy estoy aquí, y quizás esto es el comienzo de una larga historia para poder conocer otras regiones de México, que también son muy bonitas. Oye, Guillermo, para que la gente sepa un poquito más de ti, ¿cuánto tiempo tienes en la industria musical haciendo este tipo de proyectos, o precisamente cualquier otro proyecto? Pero es importante que la gente te conozca y que no vea que eres un improvisado, ¿no? Me vas a, no sé, me van a poner años, pero ya yo creo que son más de 30. O sea, empezaste bien chiquito. Empecé cuando tenía... Poquitos años. 15 años, pero empecé con 8 tocando el piano, y ahí tuve la gran suerte de, pues, empezar a tocar con grupos de rock. Conocí, bueno, a una gente de Warner que se llama Ángel del Infierno, y con ellos grabé tres discos. Estuve con Vilma Palma, con Noelia, hice muchas televisiones con Alejandro Sanz, con Marta Sánchez, no sé, muchos grupos que se me olvidan. Aquí, como antes, José Ángel también le preguntaba y me dice, son tantos que ya se te olvidan, ¿no? Y luego, pues, a mí en Estados Unidos, que es donde ahora resido hace 20 años, pues, allí con muchos grupos americanos, donde he tenido la oportunidad de trabajar para una gran compañía como es Universal Music, que también he hecho música regional para ellos. Y ahora, pues, con este proyecto que te he dicho que estoy para ahí en pie. O sea, que ya no es tanto como compositor o como músico, sino ya me estoy metiendo más en la parte de la producción y tratando de entender mucho más profundo la raíz de la música. Esto que vienes a grabar aquí a Culiacán, ¿tendrá alguna fecha próxima cuando el público más o menos puede esperar o todavía es muy pronto para hablar de eso? No, de hecho, esto lo hemos hecho, lo llevo manejando de principios de año hasta septiembre, que ya me lo confirmaron. Y me vine para acá y la semana que viene voy a Los Ángeles, lo empiezo a mezclar. Y yo creo que con un poco de suerte esto estará para diciembre, enero, en la compañía. Ya os enviaré alguna invitación para que podáis escucharlo. Sí. Y ojalá, me encantaría poder dar mucho con esa esencia regional de aquí, de esta comarca de Culiacán y de este gran estado como es Sinaloa. Bueno, vamos con los muchachos para que nos cuenten cómo se sienten de esta oportunidad que tienen de trabajar con Guillermo, que no es la primera vez que lo hacen, ¿verdad? Ahí te lo dejo, son todo tuyos. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Ahora sí, estoy con los admirables. ¿Qué tal, chicos? Cuéntenos, por favor, de qué se trata este proyecto, lo que nos puedan adelantar, porque yo sé que igual a lo mejor no se puede decir mucho, ¿no? Pues de igual manera nosotros no podemos dar ningún avance, inclusive hay muchas cosas que no sabemos, solamente lo que nos corresponde, que es hacer música, que es darle a Guillermo nuestras ideas, porque pues él, al no ser mexicano, pues hay cosas que no entiendo un poquito y ya nosotros le decimos, mira Guillermo, esto es por aquí, o es por acá, o la idea que tú traes, ¿qué te parece si lo hacemos así? Y él está abierto a todo lo que nosotros le proponemos, entonces, pero así de decirte, es para tal, solamente lo que él dijo, cuando me llamó me dijo, ¿sabes qué, Fer? Ocupo a los admirables para hacer música norteña, para unas series de televisión, de Netflix y es todo, no tengo más información. ¿Qué más quisiera yo también saber? Pero ahí estamos. Entonces, ¿ustedes están componiendo o la música nada más la van a tocar? Estamos haciendo mancuerna, hay cosas que Guillermo ya trae y nos dice, pero yo quiero que esto sea con la esencia de admirables, y ya le decimos, bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos esto? De repente ayer estuve yo con él en un pequeño break y estábamos compartiendo ahí algunas tonadas y como ha estado todos estos días ha estado conmigo, pues a mí es el que me dice, oye, ¿qué te presta tonada? Ah, bien, y digo, oye, ¿tienes algo? Sí, mira que esto, entonces ahí andamos complementando también, de hecho, pues él conoce todo el material de nosotros, él conoce toda nuestra trayectoria y él ya sabe muchas cosas que nosotros hacemos, y sabes qué, como te la canción que grabaste, quiero que me hagas algo similar y aquí lo vamos a adaptar y es lo que estamos haciendo. Eso es lo que ha facilitado más el que conozcan todo su proyecto y este no es una amistad que viene de ahorita, es una amistad que viene de tiempo y eso ha facilitado las cosas, ¿no? Así es, ya tenemos aproximadamente unos 3, 4 años conociendo, trabajando con él más que nada, y pues aquí seguimos todavía, espero que sean muchos más proyectos juntos. Y esta es una gran oportunidad para ustedes también, porque de alguna manera Netflix es uno de los canales más vistos en todo el mundo, ¿no? Claro que sí, de hecho, trabajar con Guillermo es una oportunidad de aprendizaje más que nada para nosotros, y simplemente con el hecho de que él pudo haber hecho todo esto allá en Estados Unidos, también hay músicos que tocan regional mexicano y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes estén ahí, quiero que aparezca su música, quiero que aparezca su voz, quiero que aparezca su nombre, pues es algo también que nos llene de satisfacción y es algo importante para nuestra carrera. Y eso habla muy bien de ustedes, ¿no? Porque quiere decir que son buenos en lo que hacen, hay que decir las cosas como son, no nos tiene que dar pena, ni van a decir que se creen mucho, ¿no? Les ha costado trabajo y les ha costado también muchas cosas, pero qué bueno que son parte de este proyecto que los van a ver a nivel mundial, pero eso cómo los hace sentir a ustedes, a los demás. No puedes, muy feliz, participar en este proyecto. Yo me siento muy cómodo también, gracias a Dios, en la oportunidad de participar y representar hasta cierto punto el tradicional norteño mexicano. Así es, es mucho el sacrificio que se hace en esta carrera, pero aquí andamos poco a poco también aportando ideas, como dice mi compañero Fernando, y pues vamos a ver qué pasa con esta nueva mancuerna que estamos haciendo con Guillermo. También aquí estamos contentos, trabajando, más que nada trabajando porque tenemos que aportar muchas ideas. Como él dice, que no es de este país, no conoce, entonces nosotros somos los que le estamos dando las ideas y el token del regional mexicano. Guillermo es un, además de un músico muy virtuoso, es una persona muy inteligente, entonces él sabe bien lo que quiere y sabe dónde lo va a encontrar y además es una persona muy honesta, no le gusta engañar, entonces él no va a ir a brindar a las series de televisión, como vemos muchas veces, que inclusive miras actores que supuestamente dicen que son de Sinaloa y los escuchas, son colombianos y un acento. Entonces Guillermo es muy inteligente y muy honesto, pues entonces él puede hacer eso ya, pero él decidió venir aquí, decidió estar con nosotros y pues también nosotros esperemos que pues este proyecto llegue hasta donde tenga que llegar y pues va a ser muy satisfactorio de repente ver alguna serie, escuchar la música de su servidor a los admirables de Sinaloa y pues esperemos que así sea, así tiene que ser. Pues más que nada agradecerte también a ti y a tu camarógrafo por el tiempo, por estar aquí con nosotros, de hecho hay muchos medios de comunicación que uno les hace la invitación y simplemente no la atienden, ok, uno está de acuerdo que quizás hay otras prioridades, pero reconocemos siempre tu profesionalismo y tu tiempo y el cariño que le tienes a la carrera y el cariño que le tienes a los grupos de aquí de Culiacán y pues te agradecemos aquí ante tu cámara, ante tu público, el tiempo que nos das y el espacio que nos das para estar. Yo sé que tú has entrevistado a muchísimos grupos y cualquiera que quiera una entrevista tuya, pues entonces que estés aquí con nosotros, pues muy agradecidos. Pues muchas gracias, de verdad que muchas gracias que nos tomen en cuenta en su proyecto porque nos hacen sentir parte de él y seguramente les va a ir muy bien. Por favor, apoyen a la música, apoyen a este grupo y estén pendientes a través de sus redes sociales, de los admirables y por supuesto de nosotros. ¡Gracias!